Hoy vine con doble tiro mis amigos de Youtube. Una de las preguntas que ha estado rondando por mi cabeza estos últimos días es. ¿Qué les pasa a esos tíos que se dicen ser, neonazis en Latinoamérica? Joder. Me parece algo totalmente absurdo, cuando si existiera el mismo Hitler. Los enviaría a arder en un campo de concentración. Es totalmente patético ver a una persona de escasa educación decir que está militando en un partido nazi. Es más patético ver a gente de Tesmorena decir lo mismo. Y es iracundo ver a alguien con supuesta formación académica apoyarlos. Imbéciles. Deberían arder en el mismo infierno. Ahora si me despido. Chao.